Fieras Bluefield FC, equipo que representa a Bluefields en la tercera división de fútbol nacional, avanza y se coloca en los primeros puestos del grupo D. Carlos Talavera, asistente técnico, nos comenta cómo los atletas se preparan antes y después de cada jornada para estar en óptimas condiciones. Lo que nosotros estamos haciendo para que los muchachos tengan un nivel alto es que los días lunes nosotros les damos, o sea, no vamos a un lugar donde hay un balneario para que ellos se regeneren sus músculos y descansen bien y tengan como sea fortaleza para poder enfrentar estos partidos que nos vienen. Nos sentimos muy alegres porque realmente el día domingo dimos una cátedra de tanto de toque con los jugadores y por eso se llegó a esa meta de seis goles ante el equipo de Huaco. Y el día de hoy también nos sentimos bien porque realmente a pesar de que los jugadores no se presentaron y se ganó por forfeit, estamos por lo menos ahorita, ¿qué estamos haciendo? Haciendo lo físico y lo táctico en el campo con los jugadores para no perder este día de entrenamiento, con los jugadores para que ellos lleguen óptimo al partido que nos espera el día domingo en Managua. Y en la tabla general vamos a estar entre el 7 y el 8, pero en el grupo de nosotros que estamos en el D, treparíamos del 4, treparíamos al segundo lugar. Yaxiel Oporta, jugador, nos explica la preparación que reciben y cómo se preparan para su jornada 7 que se estará llevando a cabo en el Estadio Nacional este domingo 25 de septiembre. Sobre la victoria de hoy fue un forfeit, ya que el equipo CDL 26 que es de Managua no pudo viajar, me imagino que por problemas de transporte o entre otras cosas por ahí no se presentó, pero para nosotros una victoria más tres goles que nos favorece para subir entre tercero y segundo lugar del grupo de nosotros. Como hemos venido trabajando, creo que hemos estado rotando todo el plantel y todos los jugadores han dado lo máximo, siempre han estado respondiendo. Creo que estamos al 100% enfocados que este domingo vamos por esos tres puntos, el partido a las 7 de la mañana en el Estadio Nacional de Fútbol del UNAM. Y bueno, el equipo ha estado trabajando bien, nos hemos sentido bien, hemos estado trabajando juntos y eso que es lo más principal. Y vamos por esos tres puntos que lo necesitamos ya para cerrar en casa. Lujín Steven, jugador en su juego de debut el pasado domingo, anotó un golazo que fue seleccionado en el top 5 de mejores goles, quedando como el segundo mejor gol de la jornada 5 en la tercera división nacional. Realiza rápidamente el saque lateral, Giraldo, Lujín, bonita como hace la malla, el disparo. Y es lo que les decía, señoras y señores, les decía desde un inicio, desde que lo veía calentar, que Lujín tenía un olfato boleador increíble. Me siento feliz por estar en este equipo y dichoso, por haber anotado ese gol apoyando al equipo. Y espero que se vengan muchos goles más y bueno, darlas todas por el equipo en cada partido para ascender a segunda división. Y primeramente con Dios, yo sé que lo vamos a lograr en equipo y vamos para adelante. Gracias al profesor Anthony que nos apoya y siempre estamos en práctica y en forma y esperamos que esa práctica nos sirva para seguir adelante en cada juego.